Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora sí, ahora sí, ya estamos al momento de grabar este video todavía, a nada de que acabe la fecha FIFA, pero para aquí Europa tampoco. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Por qué entonces he escuchado tantos decir que ya acabó la fecha FIFA, ya acabó la fecha FIFA? Falta todavía. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal has pasado esta semana sin Arsenal y sin Premier? Muy buenas, pues como te decía por WhatsApp, ansiando el retorno de los ganes, viendo la segunda división española que no descansa, y bueno, también viendo la fecha FIFA un poco, viendo a España, más que nada. Sí, he estado jugando España y he estado dejando ahí unos resultados contundentes, porque al final hasta con el equipo B ganan. Sí, 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 parece que hay selección para rato y hay jugadores para rato, esperemos. Parece, parece. Hablando de los jugadores del Arsenal, Raya y Mikel Merino, ¿se jugó un partidazo, dicen, contra…? ¿Cuál fue la anterior? Dinamarca. Dinamarca, exactamente. ¿La anterior? Sí. Sí, lo estuve viendo un poquitín, es el partido que menos he visto, pero lo estuve viendo toda la primera parte, y bueno, Raya, tampoco ha tenido mucha intervención, pero Mikel Merino sí que ha tenido bastante incisión en el partido, siendo uno de los pesos pesados de Luis de la Fuente, que es el seleccionador para el partido Dinamarca. Ya, como decías tú, que este partido, el que se jugó ayer, ya estaba jugando el equipo B, digamos, pero parece que Luis de la Fuente le cuenta con él para los titular o por lo menos para los 12, 13 primeros jugadores. ¿No fue titular en la Euro? No fue titular, pero creo recordar que un partido, uno o dos partidos a salir de… Habrá arrancado, sí, pero los termina haciendo Mikel Merino al final de Estelbanco, de la recta final, todas las eliminatorias. Sí. Pero a ver, justo estábamos en el último dilema Gunner que tuvimos, era Partey, Raiz, Merino, y ahora llegan todos juntos, ahora sí va a haber ese dilema, ya nada de… porque la vez pasado se rompió Raiz el dedo y bueno, pues ya… Sí, sí. Ahora no, ahora sí están todos, hasta en One Area está listo para apuntarse a la competencia, por eso… ¿Cuántos puestos quedan libres? Creo que el de Odegaard es el único seguro. Yo he tenido esta conversación la semana pasada con un amigo mío que me preguntaba, porque me preguntaba, si ahora vuelven todos al Arsenal, ¿quiénes van a ser los titulares? Yo creo, bueno, yo le dije que quien esté mejor en forma o quien mejor venga de forma del parón FIFA, porque obvio también tenemos que mirar lo que ha pasado en las elecciones para también ser un poco más justos con los jugadores, pero lo que he visto yo de Mikel Merino me hace pensar que podría entrar en el once titular después de lo visto en Dinamarca, porque sí que ayer no tuvo presencia, pero sí por lo menos lo he visto en Dinamarca. Martín Odegaard, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que es inamovible. Claro, ya vimos lo que se le extrañó el último partido. Pero no sé quién sería, a quién incluiría además, porque no sé del Clan Rice, ¿no fue convocado con Inglaterra o no fue convocado con Inglaterra? No, no, porque estaba con el dedo roto, acuérdate, ni pudo completar el partido con Chelsea. Verdad, verdad, verdad. Y pues no sé, pues no sé qué haría en este caso. Yo sé que con Mikel Merino tenemos que contar después de lo que he visto el otro día contra Dinamarca. Entonces queda una plaza nomás. Queda una plaza. No, y también de lo que vimos con su ingreso contra el Chelsea fue mejor que lo que... Por más que Rice tuvo buenos primeros minutos, creo que termina siendo mejor lo que ofrece Merino en su ingreso. Le da bastante fluidez al juego, estuvo cerca del gol inclusive. Se tomaba esa pausita pues para abrir el juego y pensar a quién dársela, encontrar a Martinelli, encontrar a sus compañeros. Entonces para ti queda una plaza nomás. Bueno, pero ese no es el dilema de hoy. Ese ya fue el de la semana pasada. Ese ya fue el de la semana pasada. Leandro Trozar lesionado, ni porque Arteta le rezó a todos los santos y vírgenes que hay en el planeta Tierra, pudo. Ni pidiendo a Mohamed del Neni que vaya a la Meca a rezarle también a la... Nada, nada, no le salió nada. Arteta otra vez Trozar lesionado y la desgracia sigue. Aunque he de decir que me ha decepcionado mucho la reacción de algunos en las redes sociales. En esta llamada, sobre todo en la red social llamada X, ¿no? No sé, hasta el Verde Bremen ya se fue de Elon Musk. Ya no lo soporta, ya hasta aquí nomás dijimos. Se fueron, ya no van a publicar más en... Ay, ¿no? O sea, ya no van a publicar más en X. No. Vaya. Ostras. Se van y ya, se van. Se van, Liz. No quieren saber más con esa red social por lo que se ha convertido. Y pues, en verdad, tienen mucha razón las palabras. Pero bueno, volviendo a lo que está diciéndote yo. ¿De qué te está hablando, me fui? Tema... Tema Trozar. Trozar. Y tema... Y tema gente... Gente inentendible. Gente dura en Twitter, ¿no? La gente... Bueno, yo vi que... Perdón. Quería para terminar. Es que vi gente que estaba feliz porque Trozar por fin se lesionó porque nos ha perjudicado la vida durante todos estos años, dice. Desde que ha llegado siempre supieron que era un mal fichaje, que solamente dio algunos chispazos y ya. O sea, ese tipo de cosas para abajo he leído. No sé qué opinas de Trozar, su lesión y demás. Bueno, a ver. Son cosas que pueden pasar, pero yo creo que no te tienes que alegrar de la lesión de un jugador. Y menos de un jugador de tu equipo y criticándole porque nos ha dado poco. Yo creo que Trozar, en el tiempo que lleva en el Arsenal, sí que ha dado bastante rendimiento. Joder, y nos ha dado la alegría. Y es un jugador muy válido para el Arsenal. Joder, también de ahí... No me parece mal. El arranque de temporada de Trozar ha tenido momentos lamentables, sí, pero ¿mala? No es malo, no es malo. ¿Mediocre? Bueno, puedo discutirlo, mediocre. Pero yo creo que por lo menos cumple, cumple, sí. Pero vamos, de ahí a echar testes y maldiciones sobre un jugador. Y ya no te digo si eres fan o seguidor de ese equipo, como estás diciendo. No lo he visto, ¿eh? O sea, porque llevo unos días desconectado y no he visto Twitter, salvo tres, cuatro cosas. Pero, joder, me impresiona. Y es que después del partido contra el Chelsea, ese gol que le termina robando a Kai Havers, porque no define bien. La gente está, lo tiene hasta acá. Es que Trozar ha aparecido en ese momento. Ha aparecido en la expulsión del Brighton. Ha estado en la expulsión de Williams Aliva. No, en la del Brighton no, perdón, en la del City. Estuvo en la expulsión de Williams Aliva. Y alguna o qué otra más que habrá tenido para definir. Pero ha tenido mala suerte, pero la gente se olvida. Todas las golazos que ha metido, todas las alegrías, los goles de último minuto. La gente también es a veces un poco exagerada ya. Y ya no vale la pena tampoco prestarle mayor atención. Pero es que son tan insistentes y chillones a veces en las redes en general. Pero bueno, quedémonos con lo positivo. Y es que no fueron a su selección Martin Odegaard. No fue Bukayo Saka. No fue The Clan Rise. Ojalá que no lo llamen nunca Benjamin White. Pero parece que lo va a llamar Thomas Tuchel eventualmente. No fue tampoco nuestro amigo Tomiyasu. Pero ya saben por qué no puede ir. Sí, ojalá se recupere de una vez. ¿Quién más se quedó al margen? ¿Hay alguien más? ¡Ah! ¡Party! ¡Party, por supuesto! ¡Party, party! Y en Ghana están en plena guerra civil. Están en una guerra civil casi, ¿ah? Sí, eso sí que lo he visto, sí. Porque estaba pensando que... ¿Cómo han ido hasta allí? ¿Cómo van a jugar? Bueno, en Ghana han ido que... ¿Exagerando al estadio 15? ¿20 personas? En el último partido contra Níger. Es que... No convocó a Thomas Partey porque la vez pasada no quiso ir Thomas. Les dijo que estaba enfermo. ¿Te acuerdas? Y todos lo aplaudimos aquí. Sí, 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 sí. Y ahora lo castigaron a Thomas. No fue. Ya han perdido. Y es que, verdad, los últimos cuatro partidos sin Thomas Partey se vino abajo la selección de Ghana. Estaban en segundo lugar, primer lugar, y ahora terminaron en el último puesto de la fase de grupos. Por eso fuera de la Copa Africana de Naciones y eso lo celebramos. Yo creo que al menos, ¿no? Sí, sí, yo también. La desgracia de Ghana sí se celebra. Pero, ah, es que eso... Que se centren en resolver los inconvenientes políticos y bélicos que tienen. Claro, el fútbol no es para ustedes, amigos, por ahora. Descansen un rato el fútbol. Igual Perú debería también olvidarse ya de jugar al fútbol. Increíble lo de Perú. Una desgracia. También debería olvidarse. Perdió Perú. Juego contra Argentina, ¿no? Empató contra el último. Mañana juega más tarde. Juega contra Argentina. Bueno, en la madrugada, aquí a la una de la mañana, si quieres ver Masacre en Buenos Aires. La película, la película. Bueno, Argentina no viene bien. Viene de perder su partido también contra Paraguay. No está en su mejor momento. ¿Quién sabe? ¿Se vale la pena soñar? ¿Quién sabe? Solo he visto una imagen que decía que no habían dejado saludar a los aficionados. O sea, que los policías no habían dejado saludar a los aficionados. ¿Dónde? ¿En Argentina? En Argentina, sí. En Argentina, Paraguay. ¿En Paraguay? No, la policía argentina no dejó a la selección peruana saludar a los aficionados. En plan, chicos, venga, no. No. Lo he visto antes, lo he visto antes. Es que también se pasan. Pues, ¿cómo van a empatar con Chile? Contra los dos, el último y el penúltimo, los guardaron para el plato de fondo del día de eliminatorias, la primera jornada de fecha FIFA. Cero a cero, hermano. Aburrido, ¿no? Tenía que ganar como sea y cero a cero los dos ya para morirse. Bueno, en todo caso, la ilusión sigue ahí, la ilusión del Arsenal también, o ya no, Sergio. Nueve puntos. Es momento de volver a la realidad. Es momento de volver a la realidad. Nos han dado un baño de agua fría, pero fría, fría, y no sé, a ver si volvemos otra vez a la senda de la victoria, porque, ostras, ¿eh? Hace mucho que no... Cualquier cosa que no sea un triunfo va a ser, pero amarguísimo. Sí, va a ser muy duro, ¿eh? No, es que ese escenario no lo quiero ni pensar ni imaginar, pero el Forest le ganó a Liverpool en Anfield. Sí, vienen muy fuertes. Chris Wood, amargo, tres goles en esta fecha FIFA. O sea... ¿Te imaginas que lo meta a gol? ¿Cómo que la fecha FIFA? ¿También en fecha FIFA está anotando? Sí, tres. Metió tres. A ver, también es Nueva Zelanda y no sé contra quién jugó, pero... Nueva Zelanda eliminó a Perú del Mundial. Yo cualquier cosa puedo creer de Chris Wood. Pues estamos así, no sé, a ver. Uno de mis mejores amigos es de Nottingham y está todo el rato pinchándome. Dice, a ver si Chris Wood va a mojar y va a marcar tres. Y yo digo, bueno, o si no, o nosotros tenemos un partidazo y nos redivimos y ganamos 4-0. Es que yo lo veo así. O el Arsenal es una desgracia, ya dices, adiós, muy buenas. O el Arsenal sale y dice, vamos a redivirnos. Porque, visto lo visto... A ver, ya sería triple desgracia conmigo. Mira, Chris Wood y su selección nos eliminaron del Mundial. La temporada pasada, por su culpa, por su pata de palo, no le ganaron al City. Y ahora sería el colmo que nos ganen. Ya, y acaben con la... Y ahí sí, ya, ¿no? Y ahí sí creo que... A dedicarnos a otra cosa, ¿no? El ajedrez creo que el Arsenal puede escribirse, ¿no? El resto de lo que quede temporada. El combate de mascotas con Gunnar Sauros o algo de eso. ¿No? ¿Has visto ese box en una cabina telefónica? En eso deberíamos ver, ¿no? ¿En una cabina telefónica? ¡Ostras! Metemos ahí a Thomas Partey. Metemos a parte de ahí que se agarra a piñas con cualquiera. Que se agarren entre ellos, entre los jugadores del Arsenal. No vaya pa' aquella. ¿Para qué más? Aunque queda la Champions todavía. Y la Cargo Cup. Y la FA Cup. ¡Uf! ¡Uf! Los grandes torneos todavía quedan. Bueno, tiempo al tiempo. Vamos, yo creo que... Bueno. Lo que le decía mi amigo, vamos a pensar en lo de este fin de semana. Y ya, en base al partido de fin de semana, seguimos. Bueno, pero ha habido un tema y un dilema que precisamente vamos a empezar ahora con el del día de hoy. Que ha estado dando vueltas y que, por supuesto, el hincha quisiera que de una vez se resuelva, de una vez por todas, ya la llegada de un delantero al Arsenal, ¿no? Y es algo que habíamos debatido, que nos gustaría, por supuesto, que llegara a un delantero, eventualmente, alternativas. Y este fin de semana ha habido un debate por los dos suecos. Víctor Jókeres y Alexander Isaac están dando la hora, uno más en su club y el otro más en las... Ni decir más en la selección, porque igual están marcando a ambos. Pero son dos perfiles tan distintos de delanteros que, viéndolos en la selección sueca juntos, uno dice, ¿por qué no los dos? Pues porque saldrían como 500 millones. Nos endeudamos hasta las cejas. Claro, ¿por qué tenemos que elegir? A ver, Sergio. ¿Por qué elegir? Que dejen la pasta. ¿Nos creen qué? ¿Te imaginas? Jókeres saldría a 100 millones, ya ese tiene precio. Y Isaac, ¿qué dijeron? 180 en la temporada pasada como para no venderlo, 200 millones de euros. Entonces estamos hablando de 300 millones de euros, más o menos, en dos jugadores. Es una pasta... A ver, aquí el dilema, ¿no? El Chelsea ya lo gastó. El Chelsea ya lo gastó. El Chelsea lo gastó, sí, sí, ¿verdad? Entre Enzo y Caicedo prácticamente hicieron esa cantidad de plata. No sé cómo quedaría nuestro fair play financiero, pero... Nos meten presos. A nosotros nos meten, al City no. Al City no, al Chelsea no. A nosotros nos meten presos. A nosotros sí. Ahora viene la gran decisión. Ahí viene. ¿Quién de los dos encaja mejor en el sistema del Arsenal? O cambiamos el sistema para acomodarle un delantero como Jókeres. Pues evidentemente, si es que vamos a ir por el tema del sistema, creo que la respuesta apunta directamente a Alexander Isaac. Además que es un delantero que Arteta ha estado buscando hace como cuatro o cinco mercados. Sí, sí, eso es verdad. Encaja. Yo creo que el... No tanto el Newcastle, pero lo que Isaac ha jugado en la Liga Española con la Real Sociedad es un poco lo que... La impronta que da Arteta al Arsenal. Yo creo que por esa parte que Isaac perfectamente encajaría desde el día uno. Y luego está la cara B de que comentas tú, Jan, que es... Oye, pues puedes fichar a Jókeres y reformular todo lo que estás haciendo de cero para centrar el juego en tu delantero estrella. Porque entiendo que si viene Jókeres, sería nuestro delantero estrella. Ah, obvio. Que leído también. No para tenerlo en el banco, como el Liverpool. He leído por Twitter, que no sé si eran a cuentas, de United. Y decía, bueno, si el Arsenal ficha a Jókeres, tampoco sería muy jugador estrella. Y le contestó otro y le dice, ah, pero si le ficháis vosotros al United, sí, ¿no? Es verdad. Claro, claro. Y bueno, no sé. Yo... Son dos jugadores totalmente distintos. Uno la está rompiendo en Portugal y la está rompiendo en Champions. Que eso es también otra de las cosas que yo creo que nosotros como aficionados y, bueno, y seguidores tanto de la Arsenal como del fútbol inglés, igual nos puede tirar para atrás, que es el hecho de que Jókeres sí que ha tenido experiencia en Inglaterra, pero en segunda, en el commentary city. Casi fue el año que el Luton sube y se queda en playoff el commentary city, de hecho, con Jókeres. No sé si marca 20 goles. Sí que tiene experiencia, sí que sabe lo que juega en el fútbol inglés, pero claro, no al máximo nivel. Entonces, tienes esa duda, esa pequeña duda, que no creo... Yo pienso que tampoco sería una gran barrera para él. Y luego tienes a Isaac, creo que decías, es un jugador que es más caro porque ya es un jugador ya contrastado en Premier y el Newcastle lo sabe. Por eso lo ofrece a ese precio. Y además que no nos odia el Newcastle porque a cada rastro los paramos. Queremos evitar que hagan lo del city, pero pues no quieren venderlo a cualquiera menos a Larsen, esa es la premisa. Nos odian. Nos odian, va a salir caro si es que acaso el Arsenal quiere ir por él. A ver, pero hablando un poco de sistema. Jóker, perdón, empezamos por Isaac. Tú lo ves por reemplazo de Haber, porque si llega Isaac, no veo incompatible que Haber se quede de punta y por izquierda tirar a Isaac. Recuerda que en algún momento Arteto, Suave, Omeyan tiraba la banda y es un jugador muy parecido por su capacidad de abrirse a la banda y llegar con espacios y jugar un poco más suelto, más libre y aparecer en el área también para rematar. Y Haber es un jugador muy movedizo que le gusta tirarse a banda, por lo general a banda derecha, pero podría hacerlo a banda izquierda también. Yo veo, no veo necesariamente si es que llega Isaac al Arsenal directamente de nueve porque ahí está Haber ya y lo está haciendo bien. Ahora que en los últimos partidos la gente dice, pero no está metiendo goles en los últimos partidos, no ha tenido ni ocasiones. Ha estado jugando y lo hemos estado repasando en el canal de extremo derecho prácticamente, de media punta, a lo Odegaard inclusive, de interior por derecha. O sea, yo veo muy compatible. ¿Tú dónde ves a Isaac? ¿O tú sí lo ves de nueve, nueve? ¿Lo ves a Havers de banco? Porque en todo caso son muy parecidos también. A ver, sí que veo a Isaac de nueve, pero lo veo yo más, como dices tú, tirado a la izquierda y buscando ese desborde hacia adentro. Sí que es verdad que yo al también ver algo, bueno, antes veía más, Liga Española, hubo una temporada en la Real Sociedad que con Immanuel Arias, que es el entrenador, bueno, el actual entrenador de la Real Sociedad y por aquel entonces entrenador, que tirado a la izquierda lo utilizaba, digamos, o sea, de fuera siempre entraba hacia adentro y lo que buscaba Isaac era desborde hacia adentro y ese último recorte y la pegada y marcó cinco o seis goles así. O sea, que no me parecería mal el hecho de dejar a Ty Havers, que sí, lo que dices, mucha gente le está criticando, pues que si no llegan balones arriba, tú no puedes marcar un gol, partiendo de esa base. Un poco lógico, pero a veces la lógica no entra en la cabeza de alguno. No es, es que es lógico. Es que es lógica, no, no, es total, total, sí, ya lo hablamos en el anterior dilema que hablábamos de eso, que si no llega el balón arriba es imposible marcar goles. Bueno, a menos que tires de fuera, de muy fuera del área, pero no es el caso. Entonces, sí que debería mantener a Ty Havers como nueve y tener a Isaac echado a la izquierda para, pues eso, complementar. Es que tampoco creo que, bueno, sí, que podría ser que Ty Havers se fuera al banco y ya salir jugando con Isaac, pero creo que no sería, tampoco sería hasta justo, yo creo, porque Ty Havers no se está dando mucho y sería ser un poco injusto. Que ya sé que sería Isaac, que sería la estrella ahora, que Havers igual podría pasar. El que llegue va a llegar pagándose más que por Havers. Sí, sí, eso está claro. Eso está claro, eso está claro. Que muchas veces funciona así, que el fútbol sí es, hay jugadores mejores y peores, pero muchas veces el fútbol funciona en, pues si este jugador me ha costado X, pues lo voy a poner delante de este jugador, que aunque me esté dando rendimiento, pues tengo que justificar ese gasto, ¿no? A veces es así. Es así, es lógico, eso sucede. A ver, con Jesús sucedió bastante, creo. Sí, sí, por eso, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, no sé, yo jugaría con él tirado de la izquierda, como dices tú, ya más que ya meter directamente al banco a... En detrimento de Martinelli. Sí, sí, sí. Claro, ahí perderíamos el ida y vuelta de Martinelli, que pues Isaac tampoco es que no se sacrifique por el equipo cuando le ha tocado, a ver, juega en el Newcastle, vamos, en el Newcastle hay que defender el 90% del partido. Hay que hacerlo, no, sí se sacrifica. Entonces, por eso yo no tengo preocupación de que esté perdido los primeros días por parte de Isaac. O sea, no lo veo... No lo veo a Dijão permitiéndole no sacrificarse, no bajar a defender. A ver, ese partido que le jugamos nos metió el gol y después nunca más apareció en el área de nosotros. Ya, total. En cuanto a números, pues Jokers se lo come en ese sentido. Sí, eso sí, en eso sí. Y ahí vamos a la otra pregunta. ¿Dónde entra Jokers en el sistema? Es cambiarlo, para mí es cambiarlo en definitiva. La forma de jugar, el estilo, la forma de llegar por las bandas, por el medio, los movimientos. Yo creo que no lo veo haciendo el trabajo ida y vuelta que hace Isaac, por ejemplo, ¿no? O Jesús en su momento. O Havertz ahora. No, es más llegador que más ese ida y vuelta que te puede dar Isaac. Que también lo que dices, en el Newcastle sí que juega a este ida y vuelta porque en el Newcastle es un constante frenesí, arriba, abajo, arriba, abajo. Y se ve. O sea, en el Newcastle sí, Isaac no defiende. Pues seguramente Eddie Howe le diría, venga, para el banco y salimos con otro. A pesar del desborde que tiene arriba. Pero es lo que tiene ese Newcastle, que trabaja tanto arriba como abajo. En el caso de Jokers es un jugador más de llegada, de última línea. Claro. El Sporting puede darse esas licencias porque a ver, ¿con qué rivales se enfrente? Y dirán, pero bueno, contra el City. Contra el City fue una excepción. Y además el City también no fue el partido más fino que tuvo, digamos, Simon Pu... ¿Cómo era? Pusey, ¿no? Pusey. Simon Pusey más... Más el otro chico, Rico Lewin. No era la defensa del City. No estaba en el mejor momento del City, pero no hay que desmeritarlo igual. Metió un gol, se falló el otro. Y metió los dos penales que ganó el Sporting aquel día. Pero, pues, es que siempre está esta situación. Al Arsenal, al City, no le juegan, no le dan espacios. Y hemos visto que los goles de Haaland todos son del área. Ya no tiene esos goles que en la primera temporada mostraba, que le daban espacio y corría a campo abierto. Y luego, pues, se sacaba y se le soltaba el pelo frente a nosotros. No tiene ya esos espacios. Y el Arsenal, si algo hoy no tiene, son espacios. Y hemos visto que los rivales se nos tiran el autobús desde el minuto uno hasta el Chelsea. En el último partido replegó líneas. Como no lo ha hecho con otros rivales. Todos lo han hecho igual. El Liverpool también replegó con todo. No es fácil para el escenario al que se enfrentaría un 9 de área como Jokeres. Yo creo que no. No, a no tener ese espacio es lo que dices. Si a no tener ese espacio no va a poder buscar el espacio y va a tener que jugar desde estático. Entonces, que tampoco le... O sea, es verdad que tampoco he visto tantos partidos. El partido del City, como dices tú, Jan, sí que le vi. Y sí que, pues eso, el City dejaba espacios. Pero es que estaba jugando con un equipo que no es el once habitual. Este chico, el Piusi y Rico Lewis, pues hicieron lo que pudieron hacer contra Jokeres. Pero en situaciones normales, igual esos espacios que estaban generando, pues no se daban. Entonces, visto cómo están jugando, bueno, cómo juegan los rivales al Arsenal, yo creo que le perjudicaría, bueno, le perjudicaría directamente al Arsenal a fichar a Jokeres en ese sentido. De que no va a tener espacios. O va a tener que reventarse Jokeres en su manera de jugar. Es que el hincha piensa que va a meter 30 goles como los marca en la... No, no creo, no. Y es que no generamos tanto para que un delantero se canse de meter goles. No estamos generando. Y ahí es donde vuelvo a lo de las semanas anteriores. Jokeres va a necesitar mucho trabajo detrás de él para que él pueda resolver esas jugadas a los Haaland. Porque, a ver, Jokeres también tiene buen pie, puede tocar, construir... De hecho, me parece mejor que Haaland en ese sentido. Me parece mucho más de juego colectivo que Erling Haaland. Pero igual, las características, los espacios... Van a invitar a que él sea más el definidor que el constructor del juego. Sí. Sí, en cambio, Isaac en un partido, por ejemplo, el Chelsea el otro día, se cierran atrás. No dejan espacios atrás. Y Isaac sí que te va a hacer ese trabajo de bajar medio campo, subir, bajar medio campo, subir. Para intentar o generarle espacio buscando que el defensa se acerque a nuestros extremos. O bien él pegándose con los defensas, que también lo suele hacer bastante bien. Entonces, son dos jugadores totalmente diferentes. Y ahora, también es una apuesta, ¿no? Es como apuesto a rojo o a negro, hablando de, por ejemplo, la ruleta. O apuesto a un número, yo creo que es así. Con Jokeres es apostar a un número. Y si apuestas a ese número, puede que te salga... Yo veo un 30-70. 30 de que igual sale fatal y va a tener que trabajar un montón. O que de primeras, pues, pues tener un atisbo de, oye, pues, lo va a hacer bien. En cambio, Isaac, yo creo que del principio, ya desde minuto cero, va a saber adaptarse. Y va a saber lo que le va a pedir Mikel Arteta. Que es lo que dices tú. Que vemos a Jokeres como tanto como para sacrificarse y adaptar su juego. Que yo creo que va a ser así. Más que el Arsenal adaptar el juego a Jokeres. Igual Arteta. A ver, si llega Jokeres va a tener ese dilema de Arteta. Sí, sí. ¿Me adapto él o me adapto yo? O me adapto yo, sí. Tú ves Arteta adaptándolo. El tema es ahí donde entra. Creo que directamente sale Havers, que ahora está ocupando ese puesto. Y sale al banco. Sí, sí. Havers al banco no sea... A ver, ya saben que no me gusta hablar de salarios y eso, pero lo que cobran no es para tenerlo en el banco. Ni a Jesús. O sea, eso no es sostenible. No es sostenible tener jugadores en el banco tan caros. Y que llegaron para ser figuras del equipo. Havers por la izquierda como el Leverkusen, entonces... Podría ser. Podría ser. Porque Jokeres va a jugar en su posición. Y es lo que dices tú. Que jugadores con tan alto salario, o bien los dejas salir porque no cuentas con ellos. Pero es que tener un jugador que cobra eso en el banquillo me parece un poco... ...delinquir. A ver, los dos llegan a ser titulares, ¿no? Me imagino. Así sea injusto, pero llegan a ser titulares. Bueno, hora de decidir. ¿Por quién te decantas tú? Si es que puedes elegir. Yo, lo que he visto Jokeres me ha gustado mucho, pero yo... Isaac, lo siento. Isaac, porque me gusta más. Es lo que estamos hablando de él y de vuelta que tiene. ¿No te parecería redundante tener a Isaac y a Havers? Aunque como hemos visto hace un rato, pueden ser complementarios. Y a Havers volverlo ya más un delantero de área a área. Que pues también sería una apuesta. Yo lo veo como este último. O sea, complementándolos. Por eso yo creo que más que yo quieres. Es que yo quieres... Entonces no estaríamos fichando un 9. Sino un extremo. Sino un extremo. Ya. Pero... Sí. Que el tema de Jokeres no me convence por el hecho de la adaptación del juego. Ahí no entra ya un Nico Williams, por ejemplo. ¿Dónde ya lo vas a meter a Nico Williams? Uf. Claro, aquí si me metes ya a Nico Williams... Ah, ves. Por eso te digo. A ver, Nico Williams... Si voy a fichar un extremo, ¿a Nico Williams o a Alexander Isaac? Nico Williams. Por más que no esté probado en Premier. Por sí. Yo creo que daría buen resultado. Pero sí, sí. Y en cambio, en este dilema... Cambio el dilema. Cambio el dilema. Cambio el dilema. Isaac o Nico Williams. O Rafinha. O Rafinha. No, si es Isaac o Nico Williams, me quedaría con Nico Williams. Vale. Vale. Pero en este caso, Jokeres o Isaac, por lo que hemos comentado, yo me quedaría con Isaac. Vale. Ah. Yo me quedaría con... Es que claro, está más contrastado lo de Isaac. Pero voy a ponerme también un poco del otro lado, para que la gente pide también que haya contrapeso, que no estemos de acuerdo. Yo me voy a poner un poquito del lado de Jokeres, pero tampoco tanto, ¿vale? Pues simplemente para dar un contraste, porque me gusta bastante lo de Isaac. Pero digamos que Jokeres saldría más barato. Eso sí. Eso sí. Mucho más barato. Ya está el precio, 85, 86 millones de libras, 100 millones de euros al cambio. Y el otro es más de 150. O sea, es el doble. Es el doble. Sí, sí, sí. Yo no creo esto del pacto de caballeros que haya para el Sporting, que lo bajan a 65 millones. No creo en eso. O sea, esa es la cláusula de rescisión. Y para cerrar, planteo un último dilema. ¿Activas la cláusula de rescisión de Jokeres en enero? Porque es cláusula. O sea, el precio está. Vas con la plata y pagas. Y ya está, se resuelve. ¿La activas o no la activas? Sí, yo sí. Sí, hay que cuchar de una. O sea, yo fui al Sporting de Portugal y le digo, venga, ya está. Así es que... Te encargas de llevar la platita de Estados Unidos hasta Lisboa. La llevo yo en un sobre, si hace falta. Serían muchos sobres, ¿eh? Va a meter la... ¿Cuántos sobres? Mejor llevo un cheque. Que no me entra. Mejor llevo un cheque. Mejor llevo el cheque, no más. Es como Breaking Bad, ¿no? Sí, sí, sí. Al sec... Dermío en el dinero de los trenques. Se desapareció. Sergio no vuelve más a Dilema Gunner. No vuelve más a casa. Se escapa de España. Ya no habla español. Ay, ay, ay. Yo no sé. Les pregunto a ustedes, muchachos, para ir cerrando este Dilema Gunner. ¿Ustedes activarían la cláusula de recesión de Víctor Jokeres en enero? Lo cual significaría que, muy probablemente, ya en verano, no llegue otro delantero. Así que... Pero también sería adelantarnos a otros equipos, ¿no? Que seguramente ya están tentando a Víctor Jokeres. Sí, sí. Yo no sé. Eso de activar la cláusula, sí, me parece mucho riesgo. Yo no sé. Tú sí, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Que querían debate, querían discrepancia. Yo sí. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Yo tengo miedo. Tengo miedo con la plata ajena en los Kroenki. Imagínate, a ese nivel me has llevado. Lo, Benger tiene la culpa. Benger, cuidando la plata de los dueños, me enseñó a cuidarle la plata a los millonarios del Arsenal. Bueno, Sergio, ¿qué tal has pasado? Gracias. Muy bien. Con ganas de haber envuelto y con ganas de haber... Para este fin de semana. Pronóstico, pronóstico, Sergio. Tan desatinados hemos estado últimamente. Buah, increíble. Vamos, puro empate, no más somos. No, venga, vamos a ganar este partido. Hay que hacerlo ya. O sea, tiene que volver la victoria. Tiene que volver la victoria. Tiene que. Y, 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 tiene que. Y... 3-1 para el Arsenal, venga. Ya le diste el gol a Chris Wood, ¿no? Ya le diste el gol. Sí, se lo voy a dar. Se lo voy a dar, venga. Que lo tome. Que lo tome. Gracias, muchachos. Nos vemos. No se olviden de dejar el me gusta. Suscríbanse a este canal. Y apóyenlo con sus membresías también. Buenas tardes. Chao, Sergio. Hasta la próxima semana. Ojalá que se cumpla lo que dijiste, excepto el gol de Chris Wood. Chao.